Caminando con Jesús, 9 de junio, Contra la hipocresía Jesús hoy quiere seguir aconsejándote para que tu vida esté en plenitud. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a saberse. Ver Lucas 12, 1-3 Dos actitudes quiere Jesús que tengas muy presentes en tu vida, la sinceridad frente a la hipocresía y la valentía para demostrar tu fe a pesar de todo lo que vaya en tu contra. Te tienes que mostrar cómo eres por dentro, pero ya sabes, para demostrar que eres justo y bueno por fuera, debes serlo por dentro. Lo que aparece en ti por fuera tiene que ser el reflejo de lo que vives y eres por dentro. Todo lo que tengas oculto se llegará a descubrir, te dice Jesús claramente. No puedes pensar, ahora estoy solo, no, porque siempre te acompañará y te delatará tu conciencia, que no es otra cosa que la mirada de Dios en tu vida personal. Estas enseñanzas duras de Jesús te tienen que hacer reflexionar. ¿Qué tipo de levadura tengo en mi corazón? ¿Qué encubro bajo una capa de bondad? Habla con el Señor y exprésale lo que sientes. Señor, guárdame de la hipocresía y falsedad de mi vida. Quiero tener muy dentro tu levadura para actuar con la sinceridad y verdad de mi corazón. Quiero mostrarme por fuera con la bondad que domine mi interior. Líbrame del mal. Madre mía, acompáñame y ayúdame en este trabajo de ser como quiere Jesús de mí.